¿Qué onda la gente de youtube? Bueno esto va para youtube Una nueva reacción esta vez diamante en bruto CRO, Frank y Tal, Lil Troca God, vuelve el trap Adelante el próximo álbum de trap de CRO Así que vamos a ver qué onda Vi un par de adelantos que soltaron por ahí Nada más Se siente el trap Volvió el trap La voz de Frank y God Ojo Como hace jazzy big man Amigo, entra uno, sale el otro, va Se reo volado Fue buenisimo eso Amigo, que el chulo ahí, Trap, verdadero, el verdadero Trap Nah amigo, que, yo ya le di like todo God, 7 del primer adelanto que va a ser el álbum God, me encantó la parte, se reo, Franky Stray, Franky Stray God Y el intro también, porque amigos, los 3 la rompen mal, siempre lo reaccionamos en el canal Así que God, terrible trío La verdad, a mi me parece que el tema está para un sólido 8, 9, 9 y medio Aparece si lo escucho una vez más, 9 y 70 y así hasta llegar al día El video está bueno, porque es como un tipo ahí en la casa, así que God, está bueno Así que bueno gente, si les gustó la reacción, ponen un like, comenten, no se olviden de suscribirse Y activen la campanita que se viene un nuevo video Nos vemos en la próxima, chau chau